Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hacer referencia a lo que es la lectura y aprendizaje. Es interesante también partir de una inquietud, de una pregunta. ¿Cómo llegamos al aprendizaje? ¿Qué significa en el contexto del aprendizaje la lectura? Pues hay mucho que explicar. Como dirían muchas personas, hay mucha tela que cortar. Veamos, la lectura es una de las funciones más elevadas del cerebro humano y una de las funciones esenciales de la vida. ¿Por qué? Porque una verdadera lectura pone en funcionamiento a nuestra inteligencia, al cerebro humano y es una de las funciones esenciales para la convivencia en sociedad. Todo lo que se aprende tiene su origen en las habilidades y destrezas lectoras. ¿Quién puede decir que aprendió sin leer? Claro, obviamente muchas cosas podemos aprender sin leer. Podríamos decir, entre comillas, aprendemos sin leer. ¿Pero acaso el hecho de ponerse en contacto con la naturaleza? ¿Acaso el hecho de observar? ¿Acaso el hecho de contemplar una tarde llena de sol o una tarde que cae la neblina no estamos interpretando? ¿Acaso no pensamos en la caída de la lluvia cuando vemos un rayo, cuando escuchamos un trueno? Eso es lectura también. Claro, no una lectura en el texto, pero es una lectura. Una lectura es también entonces saber interpretar, es saber comprender, no solamente lo que dicen los textos, sino lo que nos rodea y lo que está en la naturaleza. Ahora en lo referente a la lectura, ¿qué se dice por ejemplo cuando nos enfrentamos con ciertos problemas o cuando estamos frente a los niños? Decimos que cuanto cuanto más temprano el niño aprende a leer, más efectiva será la capacidad para adaptarse e interpretar el mundo. Entonces miren, si es que yo aprendo a leer un libro, también voy a aprender a interpretar el mundo. Entonces el conocimiento no está únicamente en los libros, está en los libros y está en la naturaleza, está en lo que nos rodea. En lo referente a la lectura es necesario descartar ese mito o la idea errónea de decir que mientras más pronto aprende a leer un niño, más rápido se cansa y no le gusta la escuela o el colegio. Es algo absurdo, pues como hemos observado, mientras temprana sea la edad en que el niño aprenda a leer, mucho más pronto se va a adueñar del mundo, se va a adueñar del conocimiento, va a conocer mucho más y mucho mejor. Frente al tema de la lectura, el rol de los padres en el hogar y de los maestros en la escuela es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el niño, el joven aprende a través del ejemplo y si no ve el ejemplo en los padres, si no ve ese ejemplo en sus maestros, pues qué necesidad va a tener el niño o el joven de aprender a leer, cuál va a ser la motivación del niño o del joven para tomar un libro y leer. Entonces, son los padres y los maestros los primeros que deben ser lectores y buenos lectores para que en ellos esté el ejemplo. Un niño que crece en un ambiente de padres y maestros lectores, con toda seguridad será un buen lector y un buen lector es un buen conocedor de las cosas del mundo y es uno de los grandes triunfadores en la vida. Muchas gracias.